La muestra de una obra y dos modelos tiene como objetivo contar la historia del edificio del Palacio de Correos y del Centro Cultural Kirchner. El proyecto original de este edificio estaba sostenido en un grupo de valores. Esos valores respondían a cierta concepción liberal de la vida. La libertad, la competencia, la supervivencia del más apto. La muestra está compuesta por una línea de tiempo siguiendo correlativamente la historia tanto del Palacio de Correos como del Centro Cultural Kirchner. Estos elementos que definen de alguna manera el antiguo Palacio de Correos son la jaula, lo que era el patio industrial, la ballena, como otra forma abstracta, que es lo que hoy contiene la sala sinfónica y por último la gran lámpara que componen el área expositiva, es decir, las salas de exposiciones. En el lenguaje arquitectónico de este edificio se puede leer el ADN de los dos modelos políticos. Este modelo contemporáneo argentino que se pone en tensión con ese modelo liberal y genera una nueva propuesta. Los valores que dan origen a este Palacio de la Cultura que es el CSK, el denominado Centro Cultural Kirchner, tienen que ver con la solidaridad, con la fraternidad y este modelo que lo que se propone es la democratización de la cultura argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!